Ya se activa con sus amigas y con su hermana Vacilando todo el día, siempre prendía hasta la madrugada Tive sofriendo, no me pones sensacional Ahora pasa mal, ahora pasa mal, ahora pasa mal Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, no, 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 never mind Oh, she's hot but a psycho She's thinking you could live without me Maybe I'm the one who put you out there It's the love shack Na, 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 na Karena aku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!